¿Me cobras por favor? Me tenés que cobrar Yo no estoy haciendo nada mal Vos no me estás queriendo cobrar los 159 pesos con débito ¿Me cobras por favor? Me estás filmando vos a mí, no tengo ningún problema Yo no estoy infringiendo la ley, vos sí ¿Me cobras por favor? Sí, pasa, pasa ¿Me cobras por favor? Sí, yo la llamé a la policía Porque vos no me querés cobrar ¿Me podés cobrar? Te estoy mostrando el certificado de discapacidad Que el nene necesita comprar porque está con un brote Vos no tenés ni idea Lo que es tener un nene con autismo y que quiera algo, ¿no? Sí, ya la llamé yo Estamos en Alvarado 910 De Ramos Mejía La señora no me quiere cobrar porque no me quiere cobrar En la tarjeta de débito ¿Me podés cobrar por favor? No hay mínimo 200, no existe Mostrame dónde dice mínimo 200 ¿Cuánto? Decime dónde dice mínimo 200 Esto te va a salir en todos lados No te va a salir fácil Le estás haciendo una discriminación No solo al nene Sino estás cumpliendo la ley Gracias Pero hace falta que yo me ponga así Para que cumplan lo que tienen que cumplir Es 10 ¿Qué? Mira, pasó correcto Pasó correcto Tengo que firmarte, sí te firmo Este es 140 Para mí Sí, 149 pesos Y bueno, no pongas las cosas Otro precio Si no tenés nada Vamos a filmar el ticket A ver si el ticket es una registradora fiscal Sí, mira Ahí está